Hola a todos, gracias por otra vez estar en este programa a puerta cerrada con Sofía Niño de Rivera y ahorita no estoy a puerta cerrada porque tuve que salir, porque no es suficiente estar peleando contra una pandemia y un coronavirus, sino que también ahora tengo un nido de hormigas voladoras en mi casa. ¡Bienvenidos! Este programa lo empecé porque cuando empezó todo lo de la pandemia y demás dije qué hago, cómo le hago para quitar mi ansiedad y ayudar a las personas a que se les quite la ansiedad y solo pensé en otra vez comedia y en burlarnos de algunos temas y en platicar que por lo menos 10 minutos del día se les mejore un poco el humor o algo, o no, se les empeore, no sé qué hará este programa para ustedes, pero gracias a todos los que están aquí otra vez y empezamos a platicar de lo ridículo que es este mundo. Y resulta que el rey Carlos de Inglaterra tiene coronavirus. Disculpen mis flemas, no es coronavirus, pero el rey Carlos sí tiene coronavirus, tiene 71 años y tiene coronavirus, entonces estamos todos muy preocupados. A mí me pareció muy irónico que un virus con corona le haya dado a un güey con corona. Pero lo bueno es que su esposa no tiene. Ahora, que su esposa no tenga coronavirus a mí me preocupa un poco porque quiere decir que ese matrimonio no sé si está funcionando muy bien porque no sean besos, no sean abrazos, no sean nada. Entonces todos están como, ay qué bueno que no tiene, pero yo estoy como, creo que se van a divorciar. La reina de Inglaterra obviamente está bien porque esa persona nos va a superar a todos, todos nos vamos a morir y ella va a quedar parada en medio del mundo, así como les dije, que tomaran más té, se los dije. Esa vieja ha superado pandemias, guerras, crisis, que se les haya ido Meghan y Harry, que creo que es lo más peligroso y lo más doloroso para todos, pero esa vieja está cabrón. Y en otras noticias, Bolsonaro, el presidente de Brasil, dijo que este virus en realidad es una gripita y que todo esto está siendo una conspiración en su contra que inventaron sus enemigos políticos y lo que me da muchísima cosita es que Bolsonaro piensa que es tan, tan importante que sus enemigos políticos son la Organización Mundial de Salud, España, China y todos. Ese güey es como el güey más importante del mundo. ¿Cómo se dice en portugués? Este, no mames. Me di cuenta también que ahorita que estaba leyendo Twitter e Instagram, todas las noticias que tienen que ver con el virus, que así estamos todos, todo el día. Si es una noticia que no tiene nada que ver con el virus, ¿verdad? Ni le hago caso. O sea, vi que alguien me había metido en la cárcel y yo, no me importa, si no tiene virus, no me importa. Entonces, acabo de descubrir que es ahora cuando podríamos hacer puras cosas que están mal y no pasa nada porque a nadie le importa. Sale un periódicazo, no importa. Entonces, si ahorita quieres tener un escándalo, es el momento. Es el momento de hacerlo. Voy a tener un invitado especial que me va a platicar qué haría en este momento que sabe que nadie lo está viendo. ¡Hola! ¿Ya me oyes? ¿Hachos un saludo? Sí, teta. ¡Ya, sí, oí! ¿Cómo estás? Gracias por estar en este programa nuevo de pandemia en donde estamos tratando de alivianarle el tiempo a la gente. Todos, todos. Siento que estoy hablando con alguien que no conozco porque decidiste que tenías demasiado tiempo encima y te pintaste el pelo, básicamente. Sí, me volví loca los primeros días de ese autoencierro. Primero era un voluntario, un enclausamiento voluntario, como cuando eres monja y dices, ¿sabes qué? Me voy a volver de la de las carmelitas para nunca estar en contacto con la gente. Rezar todo el tiempo, entregar a mi cuerpo a Dios y a las otras monjas. Y así, me siento también un poco en Hamming Sale. ¿La reviste alguna vez? Obvio, toda, claro que sí. Así me, no sé, me siento como en cualquier cosa apocalíptica y así. Entonces, pues mira, dije, en cualquier serie apocalíptica que estemos viendo ahorita, necesito hacer algo que siempre quise ser blanca. Siento que piensas que por ser blanca sobrevivirías más fácil, pero no, ¿eh? No. No, 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 de hecho siempre matan a la blanca tonda. Siempre. O sea, hay unas blancas que son muy listas, pero luego, luego sabe en la historia, ya, cuando son listas esas blancas y cuando no. No, este, no, sé que, de hecho es un aviso así como de, hey Jesus, I'm the blonde, the stupid dumb blonde. Entonces, ya de una vez, llévame. Oye, queríamos hacer, queríamos, no sé por qué hablo en plural, soy yo, básicamente. Quiero hacer una dinámica contigo de, ahorita que todo es coronavirus, todas las noticias es virus, virus, virus. Y si hay otra noticia, como que nos vale madres, yo estaba viendo así entre las noticias que alguien metió en la cárcel y le di para arriba, me valió madres, ya no vi ni quién era. Entonces, siento que ahorita es el momento para hacer cosas y que nadie se entere. Entonces, ¿tú qué harías ahorita? Como dices, yo esto nunca lo hubiera hecho porque sé que la gente me está viendo y no quiero que haya un periódico, pero ahorita que sabemos que no hay periódico, ¿qué harías? Ah, probablemente, bueno, tal vez no por el tiempo, pero solamente por el hecho de que a nadie le importan las noticias tontas. Porque, ajá, o sea, hasta para las celebridades es como de, vamos a ver qué opina Sofía sobre coronavirus, cómo lo está viviendo, ya sabes, así. O sea, ninguna otra nueva noticia. O sea, si alguien tiene un bebé ahorita va a ser como de, ¿por qué? Vale, vale, no, eso no importa. Entonces, justamente dije, yo creo que adoptar, adoptar a un bebé, lo bueno es que no quiero, no quiero, pero creo que sería una buena idea o hacer esto del vientre subrogado, porque como no me gusta y no creo que sea una buena idea, entonces, este, como que siento que si lo hago ahorita nadie me va a preguntar, ¿sabes? Si yo no tengo que explicar ni nada, ya de pronto cuando acabe todo esto voy a decir, ¡ay, lo dijiste! Pues ya, tengo un, tengo un, 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 una criatura que cuidar. Pero también lo pienso y en este timing pues sería raro, como, no lo sé. Creo que en este timing adoptar estaría bien. ¿Ah, sí? ¿Sí lo ves bien? O sea, porque es alguien que ya existe, nada más lo estás adoptando. Y pensando, y pensando en el, en la historia de esta serie que me estoy haciendo, iría bien con, con, con mi personaje, ¿no? Con mi desarrollo de personaje, ¿piensas? Yo creo que sí. Yo creo que haría que a tu personaje no lo maten tan rápido. Y me humanizaría, ¿no? Exacto. Para con el televidente. Exacto, exacto. O sea, porque yo así lo estoy viendo ya todo, hermana. O sea, yo la estoy viendo así como de, ¿cuál es, o sea, qué es lo que, mi personaje a dónde va? O sea, ¿dónde tiene que llegar? ¿Cómo le va a hacer para llegar hasta allá? Entonces, tal vez justamente como encontrarme a, a, a un niño o a una niña ahí que, que seamos como, ayuda, motive mi historia y la gente quiera que yo sobreviva, ¿sí? Necesito muchísimo. Es que yo, a mí lo pienso todo. Ahora, dentro de todo escenario. Toda mi vida va a ir funcionando mi personaje. ¿Dentro de todo este escenario, Charlie está incluido? Ah, es que, ¿sabes qué? En, en, en esta, en, es que te tendría que hacer spoiler, spoiler de esta película, en, en, ya para este momento, como él sí sabe, es que él sí sabe de esta, él, él le encantan estos videojuegos de Resident Evil y de cosas así como de supervivencia. O sea, las películas estas le encantan, así del fin del mundo le encantan. Y de hecho, sí, ahorita está dormido, pero, pero, sí, ahorita amanece o despierta, te va a decir, no, yo estoy listo, yo estoy listo para todo. Entonces, en ese yo estoy listo para todo, él lo que va a hacer es que me va a dejar, porque él sabe que yo no estoy listo. Y entonces él, o sea, él, ¿sabes? Y entonces por eso es que yo tengo que desarrollar una, 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 una personalidad y una historia alterna para que nuestra película sea vista. ¿Me expliqué? Claro. Y por otro lado veremos, veremos el desarrollo del personaje de Charlie, que está como en la supervivencia del mismo. Tal vez se enamore de alguien más, porque alguien que sí tenga como los skills para sobrevivir, ¿sabes? Y, y, y mi skill para sobrevivir va a ser como decir, ay, miren nada más, aquí encontré a mí, yo la estoy, la estoy cuidando. Y así. Siento que yo quiero ver esa película ya. Ahorita que están encerradas. Ya, estoy en pláticas con, con Lesslie. Sí, por favor, sí, escríbanla, escríbanla, si me hacen el favor, gracias. Ya, ya la, pues no seas, no seas mala, grábame esto, y ahí me lo mandas y ya se los mando, porque se me acaba de olvidar. ¡Bravo! Quiero aplaudir esta dinámica, porque creo que lo hiciste muy bien. Muchas gracias por ser parte de este programa, muchas gracias por crear la película del año, y esperamos, este, verte. Ay, y obviamente, te faltó preguntarme, ¿quién te interpretaría? Ah, claro, claro, claro. Y, porque es importante esta onda del casting, ¿no? La persona que me interpretaría, obviamente, sería Yalitza, y justamente lo que le daría más a este momento de, o sea, o sea, para el Oscar otra vez, o sea, Oscar porque ya la conocen, ¿no? Y que vuelva a decir, la academia, diga, güey, súper sí, es que digan, güey, hizo a un hombre gay, ¿no? Yalitza, y con pelo rubio. Entonces, son, eso, tiene muchas cosas, y creo que Yalitza va a estar muy contenta con este personaje. Y el de Charlie va a ser interpretado por Bradley Cooper. Guau, no, lo tienes todo, o sea, si esto, todo esto es improvisado, siento que tuviste como un mes para pensar esta historia, pero no. No, esto es improvisado. Tu personaje sería interpretado por ti. Niño de Rivera como Sofía, niño de Rivera. Y ya tengo que buscar todavía. Estoy en proceso de casting, ahí si conoces a personas que puedan interpretar a otros amigos, mátamelos. Sí. Mátamelos. Esto va a seguir, o sea, tú no te preocupes, vamos a mantenernos en contacto, y esta película va a salir, porque va a salir. De hecho, voy a hablar con Yalitza ahorita que colguemos. Tiene que. ¡Ay, me encanta! Dile que ya tengo un proyecto para ella, que no se me vaya a enfermar. Sale. Te amo, mi baby. Yo te amo, Antimash. Besis. Gracias. Bye. Bye. Gracias a todos los que han puesto sus comentarios, gracias a todos los que se han suscrito al canal. Los que no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal, píquenle a la campanita. Me dijeron que diga píquenle a la campanita, no tengo ni idea de qué chingados quiere decir píquenle a la campanita, pero píquenle a la campanita. Y gracias de verdad a todos, los estoy leyendo todos. Y a los que han puesto mal los comentarios, también los estoy leyendo, y no los estoy tomando personal. Porque la vida tiene cosas más importantes, como no morir, por ejemplo. Chum... 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 Chum...